Hola amigos que tal, peso pluma y guisa una integrante del grupo, el cual podría ver una colaboración de ellos dos juntos, ya que no hace mucho en una entrevista en Rolling Stone donde doble p fue la imagen, en dicha foto se pudo ver unas letras, las cuales decían I, 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 is, on, me Acá te paso algunas fotos También acordémonos que cada cuenta de algún artista sigue a doble p, es por temas de colaboración, y esto da más peso ya que pudimos ver a peso pluma en distintos géneros a los largos de su carrera, como también paso con Kali Uchis la cual Hassan cambió su estilo y se acomodó, lo cual rompió récords, ahora si bien su concierto en Rolling Stone se logró llenar Habrá uno en México este 29 que será un éxito, todo da a entender que este año no solo peso pluma sacará éxodo, pues llevará más Colaboraciones con distintos artistas y géneros musicales, pero dime que opinas sobre una posible colaboración entre, peso pluma y guisa, como también su nueva presentación quedará en estos días, te leo en los comentarios, no olvides suscribirte darle like, nos vemos chau chau